¿Cómo se llama Vanessa Zabaleta Chávez? Soy Vanessa Zabaleta Chávez, candidata a diputada federal por el distrito 18 con cabecera en Zengólica. Y le presento a Nueva Alianza porque al igual que muchas mujeres, lucho día a día para tener las herramientas necesarias para crear un rumbo diferente en nuestro país. Y creo al 100% que los jóvenes tenemos las capacidades suficientes y las ganas, sobre todo, para vivir en un país digno, en donde podamos tener las herramientas para que nuestra sociedad tenga una mejor calidad de vida y, sobre todo, para que tengamos realidades diferentes. Bueno, antes que nada, pues soy una mujer joven que creo que los jóvenes tenemos las capacidades necesarias y las ganas para tener un país en donde podamos trabajar con el apoyo de todos y en donde podamos tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo se llama Vanessa Zabaleta Chávez? Creo que básicamente en mi distrito lo que hace falta y, bueno, creo que en la mayor parte del país es enfocarnos más en la educación. En la educación, tanto en tener mejores escuelas dignas para nuestros niños veracruzanos, obviamente, pues para mi distrito, y en la educación en tener mejor calidad a los maestros que les enseñan a estos niños. Bueno, para mí la importante es la educación, ya que a base de la educación podemos tener mejores personas, podemos tener hombres, niños con mejores ideas para transformar nuestro municipio en algo mejor. Yo como diputada federal, lo que más cercano podría hacer es bajar proyectos, proyectos en donde ellos se beneficien, como está la cruzada por el hambre, que es un proyecto que trata de erradicar exactamente esta parte. Hace falta igual tener contacto con otras instituciones, tener oportunidades, traer oportunidades a nuestro municipio que sean realmente verídicas, capacitar a nuestra gente, que tengan allí las herramientas para poder trabajar en algo que realmente les deje un sueldo para poder comer, no solamente en el campo, sino también podrían trabajar en cualquier tipo. Pero bueno, nosotros mismos como funcionarios, como políticos, tenemos que darles primero las herramientas para que ellos puedan salir adelante. Primero, tratar de gestionar o tratar de trabajar con los gobiernos municipales para que tengan más espacios, centros de salud, porque en varios municipios hace falta eso. Y obviamente también exigir al gobierno federal que abastezca con lo necesario para que ellos puedan dar un mejor servicio, no solamente que esté ahí el centro de salud, sino que tengan lo necesario, las herramientas, doctores, todo eso. Se podría reducir, obviamente no al 100%. Creo que todos estamos metidos en este ambiente que vive México de la corrupción. Primero que nada, hace falta que nuestras instituciones policíacas, a lo mejor nos donen esa confianza de nosotros poder acercarnos a ellos. Hace falta que nuestras instituciones realmente tengan una cara verdadera que nosotros veamos y digamos que sí podemos confiar en eso. El Partido Novelanza para mí representa un espacio en donde yo puedo opinar, en donde yo puedo proponer, en donde no por ser joven o por ser mujer se me rechaza. Nueva Alianza es un partido nuevo que viene con toda la fuerza, que es un partido pequeño, pero grande de corazón, que tiene la idea, que tiene la esperanza de que podamos tener cambios verdaderos en nuestro país. Mi mensaje sería el de tomar decisiones congruentes, tomar decisiones firmes para poder crear realidades diferentes. Simplemente creo que es eso. Creo que una cosa por lo que se ha distinguido Nueva Alianza es porque trabajamos para todos, independientemente los colores de los partidos. Un diputado de federal debe trabajar con todos los alcaldes, sean de su partido o no, porque obviamente el beneficio no es para el partido, el beneficio es para el pueblo en general. Y nosotros como diputados representamos a ellos en el Congreso y es por eso que nosotros debemos de trabajar de la mano con los alcaldes. Me considero innovadora, me considero con ganas de un cambio, me considero con ganas de ser escuchada y con ganas de dejar a mis hijos algo diferente, que sé que a pesar de todo lo podemos lograr en México. ¿Cuál es el objetivo de la televisión? Solamente por su cara bonita. Obviamente no todos lo son, obviamente también algunos quieren algo diferente, pero yo siento que la mayoría de los artistas que se postulan para estos puestos solamente lo hacen para seguir engañando a nuestro pueblo y para seguir queriendo que sea el mismo. Creo que a lo mejor el adecuado lo es. Más bien creo que hace falta los legisladores que realmente se comprometan con las personas que nos eligieron, que los eligen. Creo que las redes sociales es para eso, ¿no? Para expresarnos, para decir lo que queremos, lo que sentimos. Yo en lo personal, como joven, como una persona que las usa, no lo restringiría. No lo restringiría. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo que la tecnología, pues en cualquier instante, en un segundo, pues alcanza muchos límites. Entonces, simplemente yo a lo mejor diría una manera de no agredir, a lo mejor solamente. Pero restringir las redes sociales, creo que cada quien sabemos cómo utilizarlas y para qué fin las queremos. Sí, sí deben estar comprometidos en terminar. ¿Por qué? Porque están ahí por las promesas que se les hicieron a sus votantes, por la confianza que les dio el pueblo y obviamente si dejan algo incluso, ellos nunca van a saber si realmente valió la pena su voto o no. Sino simplemente ven, ok, te quedas hasta la mitad y te vas por otro y vuelven a pedir el mismo voto. Entonces yo considero que sí es necesario que acaben todo lo que dura para que ellos puedan dar los resultados. Creo que todos lo sabemos. El salario mínimo no es lo suficiente, ¿no? Ni siquiera nos alcanzarían dos mil pesos para una o dos semanas y más cuando se tienen tres, cuatro hijos. O sea, yo lo veo con mis hijos. Yo tengo dos niños y casi, casi es así que vamos al día, ¿no? Y no, considero que sí esa parte del salario es lo que nos está frenando como país porque obviamente con nosotros teniendo iglesias tendríamos otra calidad de vida, tendríamos otras expectativas, tendríamos otras, añoraríamos otras cosas. Te invito para que este 7 de junio ejerzas tu derecho a votar y dejemos en las urnas nuestras decisiones y sobre todo sigamos apoyando este sueño turquesa.